Aquí se nos da la gráfica de una línea, y se nos pide que determinemos la ecuación en forma de intercepción de pendiente, que es la forma en que, y es igual a 1010 más b. Donde en esta forma, m es la pendiente de la línea y b es la intersección y vertical. Ahora podríamos reconocer que tenemos una línea especial aquí porque tenemos una línea horizontal, pero aún seguiremos el proceso de determinar la intersección vertical y la pendiente. Notarás como la línea cruza o intersecta el eje vertical o el eje, y en este punto aquí con coordenadas 0, negativo 4. Entonces, porque la intersección vertical hoy es el punto 0,4 negativo para la ecuación, ahora sabemos que b es igual a 4 negativo. Y ahora trabajemos para determinar la pendiente, y determinaremos la pendiente utilizando dos métodos diferentes. Primero determinaremos la pendiente gráficamente, y luego también determinaremos la pendiente usando la fórmula de pendiente que se muestra aquí. Gráficamente, la pendiente es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal. Entonces, usando la línea, seleccionemos dos puntos convenientes y determinemos el cambio vertical y horizontal. Avancemos y seleccionemos este punto como segundo punto. Entonces este punto tiene coordenadas negativas 6, negativo 4. Entonces, si nos movemos desde el punto de la izquierda al punto de la derecha, observe cómo no nos movemos hacia arriba o hacia abajo, y por lo tanto el cambio vertical es 0. Y el cambio horizontal sería correcto 6 unidades, y por lo tanto el cambio horizontal es positivo 6. Lo que significa que la pendiente M es igual a, nuevamente, el cambio vertical es 0. El cambio horizontal es 6. 0 dividido entre 6 o 0, 6 es igual a 0. Recuerde, esto es cierto para cualquier línea horizontal. Cualquier línea horizontal tiene una pendiente de 0. El segundo método para determinar la pendiente es usar esta fórmula de pendiente aquí, donde podemos decir que la pendiente es igual al cambio en la producción dividido por el cambio en la entrada. En nuestro caso, y es la variable de salida y x es la variable de entrada, por lo que podemos decir que la pendiente es igual a cambio de y dividido por el cambio de x donde el cambio de, y es y sub 2 menos y sub 1, y el cambio en x es x sub 2 menos x sub 1. Entonces, mirando los dos puntos que estamos usando, sigamos adelante y etiquetemos este primer punto x sub 1, y sub 1, y este punto x sub 2, y sub 2. Entonces, usando la fórmula de la pendiente, aún deberíamos obtener una pendiente de 0. Tendríamos M igual, y sub 2 menos y sub 1 es negativo 4 menos negativo 4, y x sub 2 menos x sub 1 es 0 menos 6 negativo. Entonces esto se vuelve negativo 4 más 4, 0. Esto se convierte en 0 más 6, que es 6, y por supuesto, todavía obtenemos 0. Entonces, para encontrar la ecuación, sustituiremos 4 negativos por B y 0 por M. Entonces tendríamos la ecuación y es igual a 0 por x más 4 negativos, o simplemente menos 4. Simplificando, obtenemos y es igual a 4 negativos. Es cierto para cualquier línea horizontal. La ecuación siempre tendrá la forma y es igual a una constante, y debería tener sentido en este caso porque observe como cualquier punto en esta línea tendrá una coordenada y de 4 negativos, y la coordenada x puede ser cualquier número real. Para nuestra tarea, ingresamos M es igual a 0 y B es igual a 4 negativo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.